¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, hoy tenemos un programa espectacular, divino, fácil, exquisito, nada más y nada menos que con alguien de nuestra familia de Tip Top. Tenemos una pechuguita que vamos a gratinar deliciosa, la vamos a hacer sobre una camita, una pastita espectacular, pero tenemos como invitado a alguien que le hace juego a esta celebración, un chavalo que es DJ, que es productor, que es fotógrafo, es chavalo joven con todito los talentos que puede tener un joven nicaragüense, nada más y nada menos que DJ Boro, por favor, adelante. Gracias, encantado, un honor tenerte acá, toma asiento, por favor, aquí tengo una sodita ahí, para que nos relajemos, y ya me tiene mi esposa que este año dice que no tome, me dice que no tome, así que esto es con piquete, mejor se lo dejamos los chavalos como vos, que puede. Sí, poderoso y musculoso. Musculoso, mira, increíble, me han dicho que sos un chavalo súper multitalentoso, y me encanta porque refleja lo que es el nicaragüense, refleja lo que es el chavalo, el hombre, el emprendedor, el trabajador nicaragüense, que siempre anda, no solo en una cosa, en tres, cuatro, cinco cosas. ¿Motivás, inspirás, qué edad tenés? 26 años. Imagínate vos, 26 añitos, ya trabajás en conciertos, en eventos, bueno, pues ahorita estamos parqueadones, ¿verdad? Pero has estado en diferentes facetas y en diferentes tamaños de eventos, pues. Sí, sí, gracias a ti. Este, contame un poquito de vos. Pues, como DJ, digo. Algo que se me ha rescapado. Como DJ, ya llevo nueve años, igual la fotografía empezó al mismo tiempo, pero le metí más duro a la música, porque la fotografía es como que un hobby para mí. Pero siempre trabajo de eso. O sea que, ¿lo cobrás? También, también. Si me buscan, yo cobro, pero llevo fotos gratis y todo. Pero el hobby es la fotografía y el trabajo fuerte para mí es la música. El DJ. Y no es fácil. Y costoso. ¿Cómo empezaste? Empecé exactamente en mi casa, tocando con una computadora chiquita, unas que vendía hace rato en una empresa de telefonía acá, que eran unas HP negras. Ajá. Que se pegaban, se me pegaban. Yo practicaba y casi se me pegaban. Pero todo empezó cuando vino Tiesto, Nicaragua. Yo en ese momento no sabía qué era música electrónica. Mi fuerte era electro, pero ya pues pongo de todo. Pero en ese entonces no sabía qué era música electrónica. Entonces puse en YouTube que era música electrónica y me salió lo del Tomorrowland, el Ultra, los demás festivales, las luces, las canciones, súper diferentes de lo que escuchaba en ese entonces. Yo escuchaba hardcore. O sea, cosas de punk era emo, pues, al suave. Claro. Y pues me gustó mucho. Que no tienes nada de malo, que no tienes nada de malo. No, pero es un giro de punk a electrónica. Sí, bastante grande. Entonces, pues, empecé a escuchar más cosas electrónicas y me gustó mucho, mucho, mucho. Y es bonito y ese es el mensaje. Vos sos DJ, al final haces lo que te piden. Pero, ok, empezaste con lo que te gusta, te abrí, vas aprendiendo de esto y de lo otro hasta llegar a donde estás. A veces nos cerramos y decimos, ok, quiero ser DJ, pero solo quiero poner salsa o cosas. Por eso no. De hecho, sí empecé, quería ser solo DJ de música electrónica, pero ya después de cuatro años electrónica ya pasó a otro mundo. Ya aquí se metió más el reggaetón, más latino. Entonces, ni modo acoplarme a eso. Está bien, bueno, y la cocina es como la música. Cambiamos, nos acoplamos y el mensaje de este programa es fácil, económico, rápido, delicioso, con mucho sabor. Vamos con la receta. ¡Apunte y ya volvemos! Zeta es patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Esta receta fue patrocinada por... Con Tip Top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Yo estoy emocionado cuando trabajo con Tip Top, ¿sabes? Porque es fácil, económico y con una... Mira clase de pechugota, papá. Una pechugota de esta comemos varios. Ahí hay dos libras. Por lo menos, por lo menos casi las dos libras. ¿Sabes de cocina entonces, chaval? Cocina. No, 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 no cocino todavía. Ahí resuelvo, pero no como usted, como grande. No, ¿qué va a ser? Sí, mira, la cocina empieza así. Yo siempre me escriben, chef, da clase de cocina. Miren el programa todos los días a las ocho y media. Esto es básico, pero básico elemental. No digo que en algún momento vamos a hacer algo más elaborado, que en algún momento de una receta se nos va de tono y hacemos algo más sofisticado. Pero la cocina no es sofisticada, la cocina es simple. Es bien relativa, es espontánea, es lo que tenemos a mano. Y si tenemos Tip Top, tenemos la ventaja que ya estamos el 50% preparados. Vamos a ir a un corte, regresar, empezamos a cocinar. No se mueva. Estamos, vamos a cortar esta pechuguita a la mitad. Mirá. Facilito. Facilito, fácil, sale para dos porciones. Podría ser. Pero, como aquí. Y aquí. La podemos cortarla aquí. Para que como otra persona, te parece. No se hace, sí, sí, todo eso que me están viendo. Yo sé que no se hace, pero queremos rendirla, que coman más. Entonces vamos a cortarla aquí. Y ya más o menos tenemos otra piecita. Este es el filete del pollo, ¿viste? Se comen cuatro ahí. Ya comen cuatro. Venimos. La podemos cortar así, queda enterita. Hasta cinco alcanza. Y esta la cortamos así. No, hay familias que sí. Contame, ¿cuáles son los pasos? Y yo te preguntara que me dejas de una forma facilísima. ¿Cómo llegar a ser un gran DJ como vos? Tres formas. Pues más que todo, tener la humildad. Desde que empezaste. Ya somos dos. Este hombre sabe. 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 Ya somos dos. Ajá, ajá, ajá. Y aunque otros DJs o otras personas de lo que hagas, te comiencen a tirar y todo. No les pongas mente, no pelees con nadie, enfócate en lo que querés. Si te gusta algo, no lo dejes nunca. O sea, en mi caso con la música, pues me gusta demasiado. Me gusta que la gente baile, entonces me enfoco en eso. No me enfoco en lo que más la gente me dice ni nada. Más que todo en eso, humildad. Enfocarte en lo que te gusta. Y tener siempre perseverancia. Y cuáles son los parámetros para decir, ese DJ es bueno. Porque por ejemplo yo, que al menos no tengo tan afinado mi oído. Yo todo escucho. Para mí. Pero, ¿cómo digo yo ese DJ, ese es el duro? En toda canción hay un tiempo para hacer un cambio. Si el muchacho, otro DJ, pues lo hace en el momento exacto. Eso de contar tiempo de cada canción, eso sí es un... El enlace. Sí, que no te quedemos como... ¿Cuál viene? Y hasta después le vas agarrando. Como que tiene que ver mucho tal vez con la técnica de mezclar entonces. Sí, en hacer cambios de géneros también, ya sea de electrónica a hip hop, va de la mano pues. De electrónica puede ser a cosas del dembow, como que es el dial favorito, lo de 4K. Pero eso no se aprende en dos días, ¿verdad? Es fácil, la verdad es fácil. Nada más que cada quien tiene que crear su estilo pues. ¿Ah, sí? Sí, hacer cambios de canciones, ya sea del mismo género o hacer cambios de género a género. Esa es la clave. Que lo haga muy bien y que en el bacanal se escuche que hizo un cambio pero no tan fuerte. Decía un amigo mío, el amigazo de nuestra productora. No sé si dice bacanal, en el social. El social, sabíamos que ahora le dicen el social. Yo sabía tampoco, hasta hace un poquito. Ah, es para las cosas de salsa, dice ella. Que se dice el social. ¿Haces todo tipo de eventos? Todo tipo de eventos. Si te ama para una boda de diamantes, que son cincuentones, tenés esa música. Tengo esa música. Audio, luces, todo. Todo, todo, todo. Wow, increíble, increíble. Vamos a seguir con la cocina. Pasta, yo voy a usar fettuccine. Me encanta el fettuccine. Este, ya está el agua hirviendo. Más o menos de seis a ocho minutos, no más. Voy a hacer suficiente porque mi equipo técnico y producción andan hambre. Entonces, me dice, Juan Carlos, deleitanos. Entonces, ahí está. Y hasta en este momento, vos salás. ¿Ya saben por qué, de verdad? Salo hasta ahorita. Ah, no, hombre, se lo he dicho mil veces. Ah. Porque el agua salada, si vos salas desde antes, se calienta en mucho más tiempo. No me preguntes por qué. Es una alquimia ahí. Es una alquimia ahí que si le pones sal desde antes, en vez de calentarse el agua en ocho minutos, se va a calentar en trece. Y ahora es el primer tip de la noche yo. Contame, ¿a dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo en época de pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Qué puede hacer alguien? Porque me gusta, porque tu talento se aplica al que cocina, al que escribe, al que canta. Entonces, ¿cómo hicimos? Pues este año que pasó fue muy difícil para todos, ya lo sabemos. Mi último evento fue en marzo. Y ya después de marzo ya fue el boom aquí en Nicaragua. Y pasé desde marzo hasta agosto sin hacer nada más que ser en vivo en mi casa. Gracias a Dios conseguí patrocinadores de bares que me regalaban, pues, para regalar a los comidas. Claro. Pues cervezas, otras cosas ahí también. Y, pues, no pasé aburrido, tampoco encerrado, porque todos los viernes tenía como que mi hora. Y con los que me siguen también, la pasamos, pues, alegre en Instagram, haciendo en vivo. Invitaba DJs a mi casa. Invitando y cosas en tu 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 casa. De hecho, hice un par de canciones que tenía rato de no hacer canciones, porque he pasado ocupado. Grabaste, tenés disco, entiendo yo. Tengo dos discos, uno en inglés y uno en español. Y los dos han tenido bastante éxito acá en Nicaragua. ¿Cómo se llama? ¿Dónde encuentran los discos? Se llama Ensalada de Frutas, volumen 1 es el español y volumen 2 el inglés. Oh, está salvaje. Está en Spotify. ¿Se pueden ver en YouTube? ¿Escuchar? No, no están todas, están como unas cinco canciones, pero en Spotify está todo completo. Solo ponen boro y ahí salen todos los discos. Boro en Spotify. ¡Volvemos, vamos a un corte! Estamos de regreso. Vamos con el pollito. Ya saben, mi aceite de arroz lleva romero y ajo. Vamos a poner un poquito. Más o menos viene siendo como... Como un poquito de romero aquí en la punta. Como unas dos cucharaditas. Ya, desde que vos lo pones, sentís perfumado todo. Increíble. Entonces, pero siempre le agrego un perfumado extra a mis comidas. Condimento completo o sazón completo. Y ponemos el pollito. Lleva rebra de limón. Ese condimento completo lleva orégano. Lleva romero. Lleva un poquito de salvia, ajo. Pero pueden comprar cualquier condimento que hay en cualquier lugar. En la venta de la esquina. Creo que... O lo hacen ustedes. Compren su curry, su paprika, su orégano, su romero y los mezclan. Los aromas que más te gusten a vos. Nada del otro mundo, súper fácil. Un poquito de romero. Pimientita. ¿Cómo es que decís vos? Pasarraya. Vámonos. Vamos a ponerle la salita pasarraya. ¿Cómo es? Patentado. Está patentado. El pasarraya. No es Héctorazo, que lo vamos a tener de invitado muy pronto. ¿Viste Héctor? Ya sabes. Cómo va la pastita. Llevamos más o menos unos cuatro minutos. Aquí es el pollito. Nada que preocupar. Seguimos platicando, mi hermanazo. Este... Es duro. Para alguien con tu edad, ¿qué tan difícil es en el aspecto familia-trabajo? En una vida nocturna. Sí. En mi caso, con mi mamá, siempre me apoyó desde que empecé. Nunca me puse un perro. Sabe que no soy un mal chavalo. No tomo. No hago cosas malas. Después de estar en una fiesta. Entonces, siempre me apoyó y todo. Solo me decía que le avisara cuando saliera, cuando llegara. Sí, importante. Todo, 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 todo. Pero, pues, no ha sido difícil. Siempre estoy con ella saliendo a tomar cafecito. Siempre hay tiempo para todo, pues. Claro. Ella no... No costumbra velarse. Entonces, por las tardes salgo con ella. En la noche ya no voy a trabajar. De jueves a sábado. ¿Y qué es lo más pesado? De jueves a sábado. ¿Y el concierto más grande que has estado? ¿O con quién has cantado? ¿Con quién has tocado? El concierto más grande fue en el 2015. Toqué exactamente, más o menos, para unas 11.000 personas. Fue en San Juan del Sur. Que vino Tego Calderón. ¿Cómo se llama? Estamos de hacer un video. Una cantante de música pop. Ina. Ina. Y Cultura Profética. Fue el más grande que tuve hasta el momento. ¡Wow! Igual he estado en Manuel Turizo, Ciencio, Unsech. Próximamente piso 21 cuando todo mejore. Y la mayoría son, más que todo, electrónica. Y para mí, ese chaval que ahí está dañando el estereo de la mamá, dañando la computadora de la casa. Jamás hice eso. ¿Qué? Jamás hice eso. ¿Qué sabe cuánta fregación? Me ha bajado los dientes. ¿Qué consejo le dirías a alguien que quiere empezar? Alguien que se ahorre, alguien que se ahorre ese trago amargo que vos pasaste. Alguien que le puedas decir, esto hacé y esto no hacé. Es que se enfoque exactamente en un solo género. Si quieres ser open format, que lo hagas. Si quieres ser electrónica, que lo hagas. Si quieres ser salsa, que lo hagas. Que no esté inventando cosas fuera de la hora llegada. Que se enfoque en lo que le guste. A mí lo que más me costó fue hacer el cambio de electrónica a poner de todo género. Pero no fue tan difícil porque ayer me gustaba mucho la música. No solo electrónica, pero sí que se enfoque en lo que le guste exactamente. Está bien. Y la bulla, a los padres, el ruido. Está difícil. No sé cómo son las condiciones en su casa, pero... Pero tu mamá te aceptaba. Me aceptaba. Igual yo cuando sigo a trabajar... Bueno, porque te ponen los audífonos, ¿no? Sí. Pero es complicado porque yo voy a dar un consejo acá. ¿Qué pasa? Hay muchos, hay muchos, habemos muchos padres de familia que miramos al chavalo pegado con los audífonos y se va a volver loco. Deja, deja, deja eso. O sea, ¿qué te decía tu mamá? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuántas horas le dedicaba? Como unas tres al día. Poquito, creo yo. Es que yo aprendo rápido. Pues sí, aprendo rápido y pues nunca estuve con audífonos puestos todo el tiempo porque no me gusta, pero nunca tampoco le hice el ruido de poner los parlantes en la casa. Aparte que no me dejaba tampoco, entonces... Tres horas con audífonos, volumen bajito. No era mucho, ¿viste? Tres horas con audífonos. No afecta tanto. Pero es necesario, pienso yo que... Viste una película de un chavalo, que es un chavalo moderno, que habla de las pulsaciones con el corazón. ¿Eso es cierto? Sí. ¿En serio? ¿Los beats? Muy cierto, muy cierto. Tiene que ver, o sea, algo típico que pasaba en mis tiempos. Ustedes están todos chavalos. Estabas emocionadísimo merengueando y ¡plá! Una balada. Y todo el mundo se iba a sentar. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué es lo más mochornoso que te ha pasado? Porque aquí no vamos a ver que todo es maravilloso. Se me dio el sonido varias veces. ¡Ah, la madre! ¿Y la gente bailando? Sí, la gente baila. ¡Ah, eso pasa! Mucha potencia. En nivel 10 de la fiesta. Que está lo más pro del mundo. Es lo más. Me ha pasado, no ha pasado en concierto, gracias a Dios, ni espero tampoco. Pero sí, en los bares, una vez me tocó una graduación de unos 15 años. Y fue como que, se fue como cinco minutos. Y yo, ala, ¿qué hago? ¿Quién vengo? Fíjate que a mí nadie me ha hecho esa pregunta. Yo estaba en una fiesta navideña. Ya está la pasta, chicos. Ya está, la vamos a apagar, ¿ok? Y les voy a contar mi historia después del corte. ¡Ya volvemos! Ya básicamente estábamos terminando, pero voy a contar mi historia. Nunca la he contado. Me invitó, me contrataron para unas de 20 años. Me acuerdo porque estamos todavía. Yo me siento que todavía enero es parte de diciembre. Sí. ¿Verdad que sí? Todavía te queda el sueñito, el rezado, las ganas de seguir disfrutando. Ya fue raro con la entrada a los colegios. Ya era más difícil. Pero bueno, me invitan a esa. Y yo no le puse la seguridad a la mesa donde estaba el buffet. Y vas a creer que se me fue de lado, se me fue de lado. Todo el buffet puesto. La comida puesta. Se me fue de lado, se me fue de lado y ¡bam! cayó. Pero vas a creer que ya dio, o a lo mejor el peso de las comidas. Que solo se movieron. Pues, ¡ay, casi! Pero ninguno se derramó, ninguno se dio vuelta. Pero se me cayó y no había puesto los platos. Menos mal. Se me cayó toda la mesa de buffet entera. Hace como unos 7, 8 años fue eso. Pero qué increíble, ¿verdad? Increíble. Pero no, no se me dañó nada gracias al señor. No sé qué pasa. Miren qué delicioso este pollito. Si alguien te quiere contratar, ¿dónde? Contame tus redes, todo. En Facebook salgo como Boro y en Instagram como Boro. En Instagram sale la opción de... ¿Boro del elemento? Del elemento, exactamente. Ah, ok. No sé, algo que es la escuela. Y vos pues... Sí, entonces en Instagram sale... ¿Y por qué Boro? Eh, bueno, cuando quise un nombre de DJ, no tenía idea de qué ponerme. No tenía... Entonces dijiste, voy a poner algo que no tengo idea tampoco que... No, no, no. ¿Para qué sirve? Le escribí a una mujer amiga en ese entonces y ella me dijo, pues tampoco tengo idea, pero estoy haciendo un examen de química. Y ahorita me sé los elementos, hierro, potasio, boro y otros más. No me voy a poner DJ Hierro. Ni DJ Potasio. Se escuchaba raro. Y cuando me dijo Boro fue como que... Ok, no sé qué es Boro. No, pero está puesto DJ Fe. F-E. DJ Calcio tampoco. No me voy a poner. Entonces el boro me suena más bonito y ahí quedó. Está bien, pues. Está bien. Ojo. En el oro que le llamo yo, que es todo el residuo del pollo. Margarina. Y ahí vamos a poner la pasta. Ahí está. Vamos a la mirar, viejo. ¿Te gusta la pasta? Sí, sí, sí. ¿A quién no, verdad? Jamás lo hubiese hecho. Jamás lo hubiese hecho así. ¿Razonamos? ¿Pasarraya? ¿Me la hace o me la hace ya? Pimientita. ¿Pasarraya? Quito porque después se me va la nariz. ¿Ah? ¿Parte de aquí? No, la apagué, la apagué, la apagué. Pero no importa, mirá esta, mirá esta. Esta la hacíamos nosotros en Suiza. Romero. Para, tirábamos así, pa. Mira, papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, y no me la doy. Ah, y no me la doy. Condimente a la cocina. Aquí está, ¿qué dice mi productora? Ah, ok, dice que le deje pasta, que también quiere pasta. Está hambrita mi productora ahora con eso. Vamos a apartar el pollito. Lo bueno es que todo alcanzan ahí, con ese pecho de TikTok, todo alcanzan. Oh, sí. Yo la mayoría de mis comidas es cantidad, es familia, es hogar, es volumen. ¿Está, papá? Para que toda la familia coma. Porque estoy seguro que a todos les quedó más de un pollito en la casa, guardadito. Entonces, tipo pasarraya, pero más elaborado. ¡Ja, pra, 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 pra! Ahí está. Vuelvan a ver. ¡Ja! Vuelvan a ver. Y no me la doy, chavalo. Y no me la doy. Por favor. Venga para acá. Tir viendo. Y que hermanito magas de Tiro, un concierto con 11.000 personas que tienen miedo a un espagueti tir viendo. DJ Boro. El mero mero. No me digas eso, por favor. ¿Ah? Voy, DJ Boro. Voy, voy. Ya se me desenredó todo. Dale, voy. Ahí. Enrolle. No lo sigues enrollándome para adentro. Dale, dale, dale. Como cuando éramos niños. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Prueba el pollito. Prueba el pollito. Poderoso. Por favor, el tenedorcito. Aquí tiene que parecer bacchiano usted. Un hombre que puede. Si no puede cortar eso, estamos... Estamos... A ver, papá. Aquí, aquí ya tengo. Es que me dice DJ, DJ Boro, soy tosco, soy aguerrido, 11.000 personas. Dale, éntrale, le digo yo. Y se me pone charquito. ¿Cómo está DJ, DJ Boro? Poderoso. El mero mero de la música en Nicaragua. Productor, fotógrafo, emprendedor. ¿Qué más puedo decir? Vivo, imagen de nuestra gente nicaragüense, de nuestra gente bella. Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez. Este fue Noche con Sabor. Nos vemos mañana. Los quiero y los adoro. Gracias, DJ Boro, por venir. Gracias, gracias. Un placerazo. Invítanos para sus eventos, DJ Boro, ya saben. ¿Pendiente las redes de Boro? Siento.